Chicas, chicas, están guapísimas esta mañana, qué bárbaras. Ese chico es cáncer, ¿qué les cuento? Un poquito inmaduro, ¿verdad? Claro, pero por supuesto también tenemos turoscopo, ¿verdad? Y Aries, presta mucha atención. Esa visión que tú tienes de la vida se está convirtiendo en algo más positivo. Me encanta que no lo pierdas. Puedes comprobar cómo influye tu actitud en todo lo que te rodea. ¿Y sabes por qué? Porque estás mirando las cosas con los ojos del corazón. Tauro, es posible que te hagan un comentario muy positivo en el trabajo. Y qué bueno, porque ese comentario llega en una hora extraordinaria. Quizás la energía estaba un poco baja y eso te eleva. Hay algo por ahí que está dando vueltas para ti y en tu mente y te traerá progreso en muchos terrenos. Analízalo. Géminis, hoy tienes la sensación de que no sabes a dónde ir o cómo estás haciendo las cosas. No te pongas nerviosa, no te marees. Todo cambio viene para bien. El principal cambio que deberás de tener también debe de ser en tu mente. Mi querido cáncer, brillante el cáncer, ¿verdad? Bueno, no fofo, pero los demás sí. Claro, todo está saliendo bien. Proponte a hacer lo mejor porque la vida te dará lo mejor. Ahora, tenlo en cuenta. Si sales con alguien hace poco tiempo, presta atención a su cariño, a sus formas, al detalle. Recuerda que la felicidad también está en el detalle. Leo, si te interesa a alguien que crees que vale la pena, préstale atención en cómo trata. Sabes a quién es, a sus seres queridos. Eso estará muy relacionado con tus futuras decisiones. Creo que concretas más que una amistad de color. Mi querido Virgo, es muy probable que hoy te sientas súper cómodo en tu trabajo. Brillando, haciendo. Haciendo que las cosas salgan cada día mejor. Porque tú tienes el poder del cambio dentro de ti. Así es. Amores, amoras, ¿cómo están? Bienvenidos a tu horóscopo. Libra, resuelve ciertos asuntos que resultan difícil de afrontar. Pero tú, como siempre, estás guiado por una mente divina. El amor te da buenos resultados. Tú resultas una persona fácil de convivir. La paz es lo primero. Pero recuerda, mi querido escorpión, tú estás en búsqueda de una solución para algo que definitivamente no estabas encontrando el equilibrio para resolver. Pero lo harás. Tu capacidad es lo más importante. Y esa paz que tienes en el área sentimental te va a dar mucha felicidad. Sagitario, ¿qué te quiero recomendar en el día de hoy? No caigas en la monotonía. Tú sabes cómo hacer las cosas de una forma diferente. El aburrimiento no es lo tuyo. Así que no lo lleves a otras áreas de tu vida. Sagitario, ya lo sabes cómo debes de hacerlo. Capricornio, una bolsita de lavanda. ¿Tienes problemas de sueño? Una bolsita de lavanda debajo de tu almohada. Esto te va a ayudar a tener un sueño más reparador. Porque si no dormimos bien, Capricornio, no podemos pensar correctamente. Muchas veces eso afecta nuestra salud. Mi querido Acuario, no esperes que siempre sea el otro que resuelve tu problema. Tú también eres parte implicada. Por eso te recomiendo que tomes la iniciativa. Sobre todo en hablar, porque hay que hablar. Hay que esclarecer las dudas. Tú sabes cómo hacerlo. Pisis, tienes una cita. ¿Recuerda acudir? Espectacular, brillante, determinada. ¿Por qué? Tú sabes que esto es tu carta de presentación. Cuidado con el área nerviosa y que esto no te juegue en contra. Tú sabes que tú puedes hacerlo bien y lucir como un diamante. Regresamos con mucho más aquí en Sale el Sol. ¡Gracias! ¡Gracias!